El carpintero pitío es el más visto de los tres que habitan los bosques araucanos. Es el mediano, ya que es más chico que el carpintero gigante, pero más grande que el carpintero ataraz. Su nombre emula su canto y el macho se distingue de la hembra por tener una franja oscura a continuación de la mandíbula. Su iris amarillo no pasa desapercibido. Habita en el bosque y en la zona de transición entre éste y la estepa. También está presente en la ciudad, donde se lo puede ver y escuchar a lo largo del año, ya sea solitario o en grupos de dos a cinco individuos. Se alimenta de insectos que busca debajo de la corteza de los árboles, lombrices y todo tipo de artrópodos. Anida en los árboles que muestran los característicos huecos circulares por donde ingresa a la cámara donde cría los pichones, pero también lo hace en barrancas de tierra. Es bastante manso, permitiendo a menudo que nos acerquemos a pocos metros para disfrutar de Saustera Belleza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!